Esta es la oportunidad que usted estaba esperando si se encuentra buscando comprar un lote de terreno que esté cerca de la rotonda de nuestra ciudad de Yacuiba. Le comento que este lote de terreno que hoy está a la venta se encuentra ubicado a tan solo 5 minutos de la rotonda de Yacuiba en el barrio Nueva Esperanza de la comunidad de San Isidro. Este lotecito tiene un frente de 10 metros por 42.78 metros de fondo, lo que hace una superficie total de 427 metros cuadrados. Superficie ideal para construir la tan ansiada y soñada casa propia. Construir nuestra casita con un amplio patio, con amplias habitaciones, así que no espere más. Y adquiera hoy este lote de terreno que además de tener los caminos totalmente accesibles y estar rodeada de vecinos, rodeado de inmuebles, rodeado de construcciones que dan seguridad a la familia. Le comento que este lotecito se encuentra a tan solo media cuadra del área verde del barrio Nueva Esperanza a media cuadra de la llamada Canchita de Barrio. Así que no desaproveche esta oportunidad y compre ahora y construya su propia casa.